Y no es que quiera meterme en esto, es que la verdad da pena de cómo se quedan callados en los medios, no informan, hay conductores, pero conducen ellos el proceso, se meten, se involucran. Sí, hasta los mismos militantes de los partidos del bloque conservador deberían de, cuando menos, informarse de que ellos no son tomados en cuenta ni tienen que ver nada, sino que son los de arriba los que deciden completamente antidemocrático. Son los medios que manipulan, introducen al mercado a quien les conviene, como si se tratara de un producto, chatarra, como forzar a alguien, lo mismo que hacían con el Movimiento Ciudadano, no es que Andrés Manuel quiere poner al candidato, no, ¿qué me va a importar a mí? Son libres, lo que no acepto es que se esté chantajeando, se esté amenazando, golpeando, si no, se aceptan las reglas del juego mafioso. Y yo soy un rebelde, eso no se lo acepto a nadie, ni modo que me quede callado. Si me estoy dando cuenta, no me importa quién quede, si dije quién iba a quedar del bloque conservador, ¿cómo voy a permitir que engañen a la gente? Entonces el presidente está de floreo, y aunque esté viendo que hay toda una estrategia engañosa, mentirosa, falsa, se tiene que callar. No, vamos a ejercer nuestra libertad, todos, y vamos a expresarnos. Ah, y si me equivocara, pues entonces, sí, ¿ustedes creen que me voy a equivocar? No, 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 todo está planchado ya, el asunto es que se ponen nerviosos porque, ¿y qué tal? Que no resulte. Entonces, a darle otra vuelta a la tuerca, ¿no? Apretarles más. Más de lo vergonzoso que un presidente de un partido le diga a una dirigente de ese mismo partido, ni modo, este, ¿no saliste?